Eso es lo que está atrás de todas estas campañas que yo veo que lanzan, como las famosas lonas. Es lo que le iba a preguntar, las lonas que colocaron apenas ahorita en estos días, donde están anuncios los mensajes. Es dos centímetros de inteligencia. Y de los jalapeños que vimos aquí. Sabemos que eso no es producto de algún ciudadano, está inconforme. ¿Algún partido político detrás? Yo lo vi muy azul, pero pintado de priano. Es muy prianista esa acción, es parte de la confabulación que traen. Por lo inevitable, ¿qué es lo inevitable? Inevitable es que en las encuestas nos está yendo muy bien, que la gente está muy decidida, morena. Que ya pronto, el primero de julio, van a cambiar las cosas. En días pasados, en Milano Zapata, ya les di una muestra de lo que es el sentimiento de los ciudadanos. Y que estas campañas no están permeando en la ciudadanía. Digo, más allá de lo que todavía se puede manipular. Retomando lo del municipio, decía Américo que ustedes incrementaron las tarifas porque Morena y el ayuntamiento pretenden utilizar CEMAS para la campaña. ¿Los recursos de CEMAS para la campaña? No, ya, sí, Américo es muy chismoso, ya nada más, como les diría todo, muy tramposo, es un verdadero delincuente y se lo vamos a demostrar. Y pronto vamos a dar a concierto. Yo les pongo un reto, un reto a los periodistas. Investigen las propiedades de Américo Zúmiga, su mujer y sus hermanos. Y investiguen sobre las propiedades. Y demuestro, y a las pruebas me remito en tiempo y forma, que podemos demostrar que tiene más propiedades su mujer, sus hermanos, que todo lo que él ha trabajado en la vida. Y que demuestre de dónde salieron esas propiedades. Oiga, por otro lado, ya están definidos todos los candidatos de Morena. Porque también se hablaba que iban a incluir algunos periodistas, como por ejemplo en Veracruz, Rosa María Hernández Céspedes. Ay, mira qué buena noticia me das. Yo no sé todavía. Estamos evaluando. Ella es una persona con mucha calidad política y moral y representaría muy bien al gremio, sin duda. Ojalá en todo lo que estamos efectuando de análisis se diera un hecho, porque es un gremio y aquí aprovecho para lo fundamental. Y me agarraron bajando, ahora sí que me agarraron de bajada. Pero aunque ya ayer dimos una posición oficial, seguimos lamentando que el mal gobierno de Veracruz. Pues es que ni cómo callar, no sólo el asesinato vil, ejecución del periodista y subrayo del periodista Atsin, de Gutiérrez Zamora. Sin duda, el Morena tiene que ser y seguir llamando la atención, porque matar periodistas, como ocurre en Veracruz y en México, ya es algo que es lesa humanidad. Es algo como un gremio es atacado por el solo hecho de ser periodista. Y eso se convierte, según los tratados internacionales, en un crimen de lesa humanidad. Y por eso llamamos la atención. Lo que ocurre en Veracruz y en el país no ocurre ni en países con guerra. Y no son solidarios con los periodistas que luchan por decir la verdad. Y un gobierno que en menos de 24 horas, 36 y bien me va, entre los policías en Jaltipan, policías encubiertos con signos de interrogación, balacéose con nosotros, con tres heridos, golpeando a la gente de Misantra, que yo no dudo que muchos de ellos sean militares del Morena, pero no fue una acción del Morena. Son ciudadanos que en un día internacional del agua van a protestar por los proyectos de privatización que en la región. Y son macaneados, apedreados, violando todos los protocolos de cómo se manejan este tipo de cosas. O sea, lo que demuestra es que hay un régimen político prianista que representa muy bien lo que son Peña Nieto y Llunes en este gobierno estatal. Y que en partidos políticos el frío y el pan son lo mismo. Oye, y por otra parte, ¿qué opinión de mí es que hoy la mamá de Nefertiti y Crescas, llamada a Villano, se esquiva más sobre la esquina de sus hijas, y que también le pida a Morena que no solicite más la intervención de derechos humanos? Bueno, nosotros hemos hecho una solicitud a derechos humanos. He reiterado la carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No conozco esta información, pues habrá que revisar que la fundamenta. Nosotros estamos actuando de buena fe, no sólo por lo que representan los intereses de las familias, de las víctimas, sino también por todo lo que implica en su conjunto socialmente este tipo de eventos. ¿Darían marcha atrás? Vamos a conocer la información, vamos a ver de qué se trata. Nosotros sentimos que hay cosas que deben ser de oficio, es lo que reclamamos, la propia Comisión Estatal. Yo ahora lo que voy a evaluar es los eventos del día de ayer en Misantla, si son ministerio de la Comisión Estatal debería estar actuando, porque por los videos que yo he visto y demás, sin duda hay una violación a los derechos humanos, no sólo de los ciudadanos, hasta a los propios periodistas. ¿Pero no habría aquí temor de que se incurran lo mismo, de que salgan las autoridades del Estado de Baracruz y digan que es que los ciudadanos provocaron, así como dijo... Sí, pero hay derecho de queja en la segunda instancia, lo que nos están llevando los nacionales es que lo hagamos primero en la estatal, para que, como trámite y posteriormente. Y si es necesario ir a las instancias internacionales, tendremos que ir. Lo que no puede ocurrir es que se criminalice la protesta social, no puede ocurrir que se criminalice a los periodistas, no puede ocurrir que se criminalice a los jóvenes, no puede haber un Estado policía, autoritario, represor, como lo que es Miguel Ángel Llunes Linares y Peña Nieto. Eso no puede existir, hay protocolos, hay leyes que se tienen que respetar, no puede haber ejecuciones extrajudiciales, no puede haber...